Arranca Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado algo que me puede dar Porque siempre me ha negado algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje como el chinito Milano Tiene miedo que la deje como el chinito Milano Y en la guitarra, desde Trumpina, Enrique Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado algo que me puede dar Porque siempre me ha negado algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje como el chinito Milano Tiene miedo que la deje como el chinito Milano Y un grito fuerte para el güerista Un grito para el güerista Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Saludos especiales para mi Sibirian Ahí con todos los poderes Arriba Sibirian Continuamos y no paramos Sigue el sabor de Guanaco swing Y sigue la mata dando con eso que suena y dice De la siguiente manera Así maestro Andando tirando el rollo por el centro de la ciudad Echándome un tractorio o mirando al frente y para atrás Un lindo par de muñecas De repente hay que encontrar El cuate que las traía en bicicleta las hago a pasear Qué cuadro, qué asiento, qué cosa tan especial Qué forro de cuero, qué bicicleta me voy a encontrar Qué cuadro, qué asiento, qué cosa tan especial Qué forro de cuero, qué bicicleta me voy a encontrar Me gusta esa bicicleta Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo calar Mete las velocidades, la quisiera pedalear No me tengo disconfianza, no se la voy a robar Nomás una pedaleada, luego se la vuelvo atrás Montando la bicicleta Yo me sentía casi volar Rechinaba la cadena y una aceitada le tuve que dar Yo invito a todos mis cuates que tengan ganas de pedalear Conozco una bicicleta que aquí en Virginia no hay nada igual Qué cuadro, qué asiento, qué cosa tan especial Qué forro de cuero, qué bicicleta me voy a encontrar Qué cuadro, qué asiento, qué cosa tan especial Qué forro de cuero, qué bicicleta me voy a encontrar Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo calar Mete las velocidades, la quisiera pedalear No me tengo disconfianza, no se la voy a robar Nomás una pedaleada, luego se la vuelvo atrás Y seguimos con más sabor Saludos a la familia Benítez Para Trinidad y saludos para Oscar A toda esa raza que anda disfrutando allá de los morenos Saludos especiales, esa es mi gente Claro que sí Continuamos maestro con esto que suena y dice de la siguiente manera A María Elena yo vine a ver y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido porque te amaron linda mujer Ella me dijo te aceptaré, ya te esperaba mi corazón Y por las noches ya te coñaba porque te amaron mi dulce amor Y con un beso lleno de amor yo le entregaba mi corazón Porque yo quiero a mi morenito y estar con ella es mi ilusión María 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 Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene tus ojos Ven a mi rango, linda morena y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches yo te soñaba, yo ya decía vendarte mi amor Ya me retiro con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde yo también pelaré María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Seguimos con más porque vamos a ir cerrando este cucurrí porque se nos viene música de violín para los chanchoneros de la noche Así que seguimos maestro Con esto que suena y dice Jota madre Y esto risa perro señores Tus ojitos no, guarde luces no, tu boquita es lo que yo más quiero y tu cuerpo es lo que más amé lo que más amé lo que más amé lo que más te quiero Para ser mi amor importante, yo quisiera verte, para llorarte Para así abrazarte, para así besarte, para así besarte, mi linda Raquel Para así besarte, para así abrazarte, mi linda Raquel Raquelita, para así abrazarte, quiero Raquelita hermosa, eres un tétano porque tú has sido que yo más amé lo que más te quiero Esa tía que quiero, a quien yo te adoro, mi linda Raquel Esa tía que quiero, a quien yo te adoro, mi linda Raquel Cuando voy a ver, me ponte y me desvelo Cuando voy a hablar, soy amor importante, yo quisiera verte, para así besarte Para así abrazarte, para así besarte, mi linda Raquel Para así abrazarte, para así besarte, mi linda Raquel Y aquí cerramos con esta canción que viene, se nos viene violín señores Saludos al profe por ahí El saludo para Abby Sibirian El hombre de la huida señores, ahí está el saludo muy especial Para Abby Sibirian Y nosotros cerramos este pupurrí, con esto que suena y dice Ramita de Matimba, suena maestro Mi mamá me va a pegar, Ramita de Matimba Mi mamá me va a pegar, Ramita de Matimba ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matimba ¿Cuánto voy con mi cofuma? Ramita de Matimba A bañarme a la quebrada Ramita de Matimba No tengo culpa ninguna Ramita de Matimba Que se vaya más atrás Ramita de Matimba Mi mamá me va a pegar, Ramita de Matimba Porque le fueron contando Ramita de Matimba Que me fui pa' la quebrada Ramita de Matimba ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matimba Ramita de Matimba Cuando voy con mi cofuma Ramita de Matimba A bañarme a la quebrada Ramita de Matimba No tengo culpa ninguna Ramita de Matimba Que se vaya más atrás Ramita de Matimba Ramita de Matimba Y aquí cerramos Con este pupurrí Gracias Muchas gracias por esos aplausos Pocos pero sinceros Amén Amén Amén